Y continuando con el paquete de información, nos vamos directamente hasta el municipio de Soteapan, Veracruz, donde integrantes de la organización Antorcha Campesina del municipio de Cozoleacaque, Veracruz, tomaron las instalaciones del manantial de Platanillo. La organización Antorcha Campesina del municipio de Acayucan, Veracruz, tomaron las instalaciones del manantial Platanillo del municipio de Soteapan, Veracruz, donde cerraron las válvulas que permiten el suministro del agua potable que alimenta las ciudades de Acayucan, Soconusco y Oluta, quienes fueron perjudicados por varias horas, esto debido a que exigen al gobierno del estado el pago de 7.244 bolsas de semilla de maíz que les habían prometido, el cual ya habían gestionado desde principios de año. Gracias a la intervención de las autoridades, esta problemática se solucionó, solo dejando pequeños problemas de reconexión en esta toma. Bueno, fueron los campesinos, los campesinos de varias comunidades, el problema es un maíz que ellos pagaron y el gobierno no se lo, dicen ellos que no se los ha mandado, ese es el problema, no hay otro problema. ¿Qué fue lo que sucedió, qué fue lo que hicieron? Cerraron la válvula nada más. ¿Cuántas horas estuvieron ellos aquí? Tres horas. Para TBS Noticias, tvsureste.com, Elizabeth Martínez.